Adoración Adoración Imparable para ti Pida nueva Hay en mí Yo cantaré de ti No se muérve En la morada No se mueren En el que se mueren Yo no se mueren Yo no se mueren Me y yo Cada día me enamoro más de ti Pues tú yo soy El enamorado estoy de ti, Jesús Apasionado por tu amor, Dios Cada día me enamoro más de ti Pues tú y yo soy No me detendré, yo me buscaré Aunque cansado sea Adoración preparable para ti Vida nueva hay en mí Yo cantaré de ti Adoración imparable para ti Cada suspiro que hay en mí Alabar a Jesús Enamorado estoy de ti, Jesús Apasionado por tu amor, Dios Cada día me enamoro más de ti Pues tú y yo soy No me detendré, yo te buscaré Aunque cansado sea Adoración imparable para ti Adoración imparable para ti Vida nueva hay en mí Yo cantaré de ti Adoración imparable para ti Cada día me enamoro más de ti No me detendré, yo te buscaré 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 Aunque cansado sea Adoración imparable para ti Vida nueva hay en mí Vida nueva hay en mí Yo cantaré de ti Adoración imparable para ti Cada día me enamoro más de ti Vida nueva hay en mí Y alabar a Jesús Y esto fue una adoración incomparable Digo imparable aquí en el ascensor de restauración Y les vamos a regalar 5 discos el día de hoy Pero el requisito es que sean de aquí de Puebla Para que puedan venir por su álbum Así que son 5 discos los que tenemos el día de hoy de restauración A los primeros que escriban algún nombre de alguna de las canciones Que interpretó la banda el día de hoy Y pues ahí se gana su disco Nos vamos a pasar del otro lado del estudio Y vamos con el amigo Potter que ya está con la banda Restauración Yeah, adoración imparable Pero también como dice el Macrox, incomparable Y pues bueno, ya estamos aquí con toda la banda Ahora sí, les vamos a pedir que nos manden un saludín Para alguien que ustedes quieran Estimen, extrañen A ver, de este lado empezamos Bueno pues Muchas gracias a todos que están viendo otra vez por internet Un saludo a mi mamá y una muy querida amiga Ingrid Igual quisiera mandar un saludo a mi mamá que me está viendo por internet Gracias ma por tu apoyo porque sin tu apoyo no estaría aquí hoy Gracias ma Un saludo si me gustó A mis papás y a mis hermanos, los amo Sí, está toda la familia Yo le mando un saludo a toda la banda de Estrada de Mendoza Igual pues le mando un saludo a Mendoza, Orizaba, al Instituto Tecnológico de Orizaba Un saludo Igual un saludo a mi familia allá en Mendoza y también aquí en Puebla en Tecamachalco Nayeli por ahí, saludos Ay, un saludo a mi familia, a todos los que nos ven de la iglesia de Restauración A todos mis cuates, ¿no? Saludos a mi familia, mi novia y bueno a la iglesia que creo que es mi bendición ¡Bien! Pues ahí estuvo los saludos de la banda Restauración que estuvieron el día de aquí en El Ascensor Y pues yo quiero mandar un saludo también para Beto Morán y Lisette Conde Que pues son los que trajeron también aquí a la banda Y a todos los chavos de Generación Radioactiva Radio Pues ahí está, un saludo para todos ellos ¡Bien, amigo Potter! Ya, y pues aquí tienen varios saludos que ya ustedes podrán después leer en el muro del Facebook Porque no nos da tiempo, así que muchachos nosotros seguimos de Ascenso en Ascenso aquí en El Ascenso ¡Restoración! ¡Restoración! ¡Bien! ¡Bien!